No me aparece la pestaña de comunidad en Kids.ai, solución. ¿Qué es la pestaña de comunidad? La pestaña de comunidad en Kids.ai es la pestaña donde se encontraban todas las voces. Y esto es un problema porque ya la quitaron. Así que para esto, lo que yo te digo y lo que te traigo es que no hay forma de recuperar esa pestaña, ya que estos son actualizaciones de la propia página. Claro, esto es un problema porque ya no tenemos las voces que tenía antes, pero lo que podemos hacer ahora es subir una voz. Así que tranquilo que hay una solución alterna. Vamos a buscar en internet Aplio y acá vemos que nos sale Aplio. ¿Qué es Aplio? Es un lugar donde salen modelos de voces ya entrenadas. Vamos a darle acá en modelos y vamos a buscar alguno que queramos. Por ejemplo, no sé, Cristiano y este Cristiano Ronaldo. Vamos a darle acá en descargar, vamos a darle en download y aquí ya nos mete nuestro computador. Voy a darle descargar, no demora nada la descarga, voy a abrir la carpeta y voy a extraerlo acá. Una vez lo haya extraído, vemos que nos salen dos archivos, un pth y otro archivo index. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolvernos aquí, ahí. Vamos a darle acá en voces, vamos a darle en upload y vamos a subir voz. Voy a registrarme. Listo, entonces voy a darle acá en voice, voy a darle en upload, voy a darle en subir tu voz. Voy a ponerle el nombre, voy a ponerle un nombre, entonces voy a ponerle Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que vamos a subir acá? Un modelo, un archivo punto pth, que era el que habíamos descargado recientemente. Vamos a arrastrarlo aquí. Aquí en index es opcional, si tú no tienes un index o si ese modelo no tiene un index, no pasa nada. La propia aplicación de kits ahí te lo crea, pero pues no será de lo mejor. Entonces vamos a darle aquí, aquí si quieres ponerle alguna imagen o no y vamos a darle en subir el modelo. Una vez subamos el modelo, ya estaría. Esa sería mi opción para poder reemplazar esta parte de comunidad en Kitsai, ya que no es posible recuperarla. Espero esto te haya funcionado, recuerda darle like y suscribirte.